Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que estaremos hablando de la situación económica en México. Creo que es súper relevante y de mucho interés. Son tiempos de bastante, digamos no muy, voy a mencionar la palabra de incertidumbre, pero también son difíciles. Aquí tenemos al doctor Salvador Rivas Aceves. Es un placer tenerte por acá, Salvador. Voy a dar una breve introducción de quién es Salvador. Bueno, Salvador tiene un PhD, es decir, un doctorado en ciencias de la economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Lleva ya varios años en la industria y actualmente es el secretario de la Secretario de Investigación de la Facultad de Empresariales. Como siempre es un gusto tenerte por acá, Salvador. Y quién mejor que tú que nos dé un poco de sus conocimientos para saber qué es lo que tú ves desde tu lado. Muchas gracias, Juan. La verdad es que agradezco la invitación de Big Trade, ¿no? Agradezco sus consideraciones para con este servidor. Sí, un tema bastante relevante, delicado, ¿no? La forma como se está desempeñando nuestra economía a partir de la pandemia y a lo mejor un poco antes, ¿no? La verdad es que desde un poco antes ya veníamos viendo disminuciones en los principales indicadores económicos a nivel nacional. Y bueno, con la pandemia pues se vino a exacerbar, ¿no? La recesión económica o terminamos por entrar en la recesión económica. Pero sí creo que no es el principal determinante. Entonces, la forma como voy a conducir la charla es, vamos a revisar un poco los antecedentes, ¿no? De dónde venimos. Hay que entender algunos aspectos sumamente relevantes que al final nos van a servir para cerrar el objetivo fundamental de la charla, que es entender hacia dónde nos dirigimos. Entonces vamos a revisar un poco los antecedentes, cómo estamos en una radiografía muy rápida al interior de la economía mexicana y luego cuáles son las perspectivas, expectativas que se pueden tener respecto del desempeño de la economía mexicana en próximos meses. Entonces empezaré con hacer una reflexión muy breve sobre las duraciones de los ciclos económicos a nivel mundial y particularmente en México. Entonces, digamos que el ciclo económico dura aproximadamente en promedio unos ocho años a nivel mundial. Esa ha sido, digamos, la duración desde finales de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado hasta la última crisis financiera que tuvimos en el 2008-2009. Particularmente en el caso de México, la verdad es que el ciclo económico en la mayoría de las ocasiones ha respondido en intervalos de tiempo mucho más cortos. Generalmente son sexenios y generalmente justo coincide con el cambio de administraciones o coincidía con el cambio de administraciones en nuestro país. Y luego ya de manera más reciente en este siglo, la verdad es que los ciclos económicos a nivel mundial se alargaron. El último, les decía yo, la última crisis que tuvimos fue en el 2008-2009. Y de ahí, la verdad es que el ciclo duró aproximadamente 11, casi 12 años. Y bueno, de manera interna hemos estado fluctuando. Tuvimos por ahí una pequeña, una pequeña minicrisis por ahí del 2002-2001. Luego, por supuesto, que caímos junto con el resto del mundo en la del 2000, en la crisis financiera del 2008. Y empezamos, digamos, a recuperar hasta que entramos ahora a esta recesión con el cambio, el cambio de la administración. Entonces, ¿qué es la parte relevante del ciclo económico a nivel mundial? La parte relevante en este último ciclo es que por primera vez duró más de 10 años, ¿no? O sea, habían sido las ciclos económicos muy cortos. Y yo considero que una de las principales razones por la cual el ciclo económico duró tanto fue por la innovación tecnológica. La verdad es que en este siglo, sobre todo en la última década, el ritmo de la innovación tecnológica ha sido sumamente vibrante. Y regresaremos a esta parte de la innovación tecnológica para entender cómo va a ser un cimiento fundamental en lo que vamos a seguir experimentando en el corto y en el mediano plazo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Perdón. Hablas de, y me parece muy interesante lo que dices, que los ciclos económicos duran 8 años, ¿no? Promedio. En México, más o menos en promedio. En México duran 6 años en promedio, lo cual todo mundo, cambios de administración, etcétera, etcétera. Pero no coincide también esos 8 años con los 8 años de cambio de administración en Estados Unidos. O sea, estará dado esos 8 años también por el cambio de administración en Estados Unidos. Sí ha coincidido. Es un buen punto, Juan. Sí ha coincidido, no en todas las ocasiones. O sea, la verdad es que el siglo ha agarrado administraciones a la mitad, ¿no? Más específicamente recordemos la del 2008, ¿no? Que tocó a la mitad de la administración. Pero una o dos sí han coincidido. Es un tema sumamente relevante. Difícilmente la economía puede evitar poner atención en fenómenos políticos de tal magnitud, ¿no? Y más a nivel mundial. Como había estado tan compenetrada la economía mundial con el proceso de globalización que veníamos experimentando desde finales del siglo pasado, pues sí, evidentemente los vínculos que existen entre las diferentes economías difícilmente podían no considerar, no tomar en cuenta procesos políticos, no solo en Estados Unidos o en México, sino a nivel global. En los de Europa, por ejemplo, también son sumamente relevantes. Sí, sí puede coincidir. Pero no es el principal componente. Yo sí creo que sí hay un componente muy fundamental en términos de los procesos productivos y más sobre, decíamos hace unos instantes, la innovación, la innovación tecnológica. Y comentábamos, yo creo que la innovación tecnológica va a ser uno de los fundamentales para ver cómo vamos a actuar en los siguientes, en los siguientes meses y tal vez años. En nuestro país, el ciclo económico venía bien, venía más o menos bien hasta finales del sexenio de la administración pasada. Y luego se desató a nivel mundial y también de manera interna una serie de fenómenos que empezaron a meter el ciclo económico en su fase final, digamos, en ese sentido. A nivel internacional, el primero de ellos fue la guerra comercial, ¿no? Sin duda, la guerra comercial primero con Europa, luego México, después con China. Sí contuvo ciertas decisiones a nivel de producción, a nivel de inversión, a nivel mundial. La verdad es que había una gran incertidumbre en aquellas épocas. De ahí la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En fin, sí vino a ir frenando de manera paulatina en las economías, en los principales mercados regionales, voy a ponerlo así, es decir, América del Norte, Europa y, por supuesto, Asia. Sí vino a frenar, digamos, el ritmo de las actividades económicas. Yo creo que a partir de la guerra económica empezamos a ver grandes indicios en ese sentido. Por supuesto que hubo cuestiones fuera del ámbito económico que afectaron el ciclo económico. A mí me parece que el regreso del nacionalismo a ultranza, ¿no? Empezó a romper, ¿no? Digamos que fue el inicio del final del proceso de globalización. Me parece que ahora la economía global está entrando en un proceso de desglobalización, ¿no? Esta idea del nacionalismo ya en, primero, en Europa, particularmente en el Reino Unido con el Brexit. Por supuesto, en América del Norte. Ahora parece ser que también en Europa pensarán algunos brotes al respecto. Ya también como que generó cierta incertidumbre en los mercados y entonces eso también contiene, ¿no? Ciertas decisiones de producción y de inversión. Y luego ya de manera más particular en nuestro caso, pues el cambio de administración, la cancelación de ciertos proyectos de inversión, la inseguridad o la incertidumbre que existe respecto al marco regulatorio y finalmente, digamos, a nivel mundial, tanto como en nuestro país, la llegada de la pandemia. Esos, digamos, para mí, desde mi perspectiva, serían los principales antecedentes que tendríamos que tener en cuenta para identificar de dónde venimos. Y luego, pues empezamos a analizar ahora en dónde, en dónde estamos parados. Y me voy a basar, para la parte interna de México, me parece que a nivel general, en el resto de las economías, pues hay muy buenos planes integrados, ¿no? Respecto de cómo enfrentar económicamente la crisis. Principalmente las economías desarrolladas, pues han basado sus planes en endeudamiento y han apoyado, digamos, a diversos sectores, a diversas industrias con el objetivo de aguantar el cierre total o parcial en las actividades económicas. Y ahí, bueno, en ese sentido, pues no hay mucho que analizar. Me parece que resultados todavía son, todavía son difíciles de encontrar porque apenas los mecanismos, los planes siguen en proceso de aplicación. Y aunque ya empieza a haber aperturas paulatinas en el continente americano y aunque ya ha habido procesos de apertura más consolidados en Europa y Asia, todavía, digamos, hay muy pocos indicadores que nos indiquen un repunte en las actividades económicas. Pero de manera interna me quiero basar en un estudio que dio a conocer hace poco, desde su estudio más reciente, la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, en donde también vienen involucradas la industria de la manufactura, del turismo y, por supuesto, el comercio. Y ese estudio fue realizado a las afiliadas de la CONCANACO. Estamos hablando de alrededor de 3,532 empresas afiliadas que fueron las que participaron en este estudio. Y este estudio, me parece, es una muy buena radiografía de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Pues, en este estudio se analizaron diversos indicadores. Los principales que les voy a comentar ahora, por supuesto, el nivel de empleo y del lado de la demanda, digamos, y el nivel de ventas, ¿no? Para analizar el lado de la oferta del mercado. Entonces, este estudio está, digamos, segmentado por el tamaño de las empresas. Y ahí me parece que el acierto fundamental del estudio es tratar de analizar, justo por nivel de empleo, cuál es el impacto más grave en las empresas. Entonces, 66% de las empresas que fueron analizadas por esta confederación son empresas micro, ¿no? Es decir, tienen menos de 10 empleados. Y luego el 23% son empresas pequeñas, entre 10 y 25, por ahí así. Y luego el 8% son medianas, ya más de 50, o más de 25 empleados. Y finalmente 3% son grandes, ya más de 50 empleados, más de 100 empleados, más bien. Y esta composición, la verdad es que primero nos permite entender que el gran universo de empresas a nivel nacional son micro y pequeñas, ¿no? Y que por lo tanto, su nivel de actividad económica es más de corto plazo que de mediano y de largo. A diferencia, por ejemplo, de las empresas que son medianas y grandes, en donde pueden tener ciclos un poco más largos y por lo tanto los ajustes o los shocks de corto plazo tardan en tener impactos negativos en este tipo de empresas. Bueno, pues los indicadores más relevantes que quiero compartir son los siguientes. A nivel de empleo, hasta el mes de mayo, al nivel de empleo, este estudio fue realizado hasta el mes de mayo, a nivel de empleo desde que se inició la pandemia y hasta el mes de mayo, hubo en promedio una caída del 30% en el empleo en estas 3,532 empresas. 3 de cada 10 empleos se perdieron hasta el mes de mayo. Es un número fuerte. O sea, podemos entender que del millón y fracción, millón 200 que hasta ahora el INEGI, perdón, el INEGI, el INSA ha reportado de manera oficial con pérdida de empleo, podemos entender que alrededor de 350 mil, 400 mil empleos están en este sector, ¿no? En el sector del turismo, son fundamentalmente comercio. 3 de cada 10 empleos. Si lo vemos por el tamaño de las empresas, las que más perdieron evidentemente son las micro, 32% de caída en el empleo en las microempresas, 22% en las pequeñas, 20% en las medianas y 16% en las grandes. Entonces, es un gran indicador. O sea, la pérdida de empleo, sin lugar a dudas, es el primer indicador que nos hace ver que las empresas están resintiendo fuertemente los efectos de la, primero, recesión económica con los antecedentes que ya vimos, sino, por supuesto, la pandemia por el distanciamiento social que hemos revisado. En esta misma muestra se hizo un estudio acerca de las ventas. Y la verdad es que el indicador respecto de las ventas es todavía más alarmante. En promedio, las ventas cayeron 62% en esta muestra de 3,500 empresas. Entonces, 62%, pues la verdad es que es una caída estrepitosa, es muy fuerte. Me parece que pensando en una empresa micro de hasta 5, hasta 10 empleados y pensando en una empresa pequeña, ¿no? De hasta 20 empleados, pues una disminución del 62% en las ventas es literal estar al borde de la quiebra. ¿Por qué? Porque, bueno, pues difícilmente estas empresas, por el tamaño, por la carencia de estructura, por la carencia de planeación, por la naturaleza, ¿no? De las empresas, pues difícilmente podrán contar con un plan para, a lo mejor, enfrentar contingencias, emergencias de esta magnitud, ¿no? La verdad es que es muy difícil encontrar alguna, alguna, algún plan, algún backup, alguna forma de entender que cuando te enfrentes una emergencia puedas seguir operando. Es muy complicado. 65% de las ventas cayeron para el sector de las micro, ¿no? 62% fue un promedio para las, para toda la muestra, pero 65% a nivel micro. 58% a nivel pequeño, o sea, son las que más sufrieron, otra vez. Por ejemplo, las medianas y las grandes no están tan lejos. Las medianas cayeron 52% y las grandes 43% de ventas. Entonces, pues sí, la verdad es que ahí vemos una clara contracción del mercado muy fuerte. Y esa contracción, pues no tiene otra forma más que desahogarse también en el empleo. Entonces, la verdad es que ambos indicadores pueden entenderse de manera simultánea, ¿no? En cómo, en cómo están, digamos, interactuando, interactuando entre ellos. En ese sentido, me parece que, que con estos dos principales indicadores podemos entender que, que las cifras son mucho más alarmantes de lo que realmente pudiéramos esperar. Muchas de las empresas están en cierre parcial o total, ¿no? A pesar de que ya en la mayoría del país, el día de hoy empezamos con semáforo naranja, pues hay muy pocas empresas que pueden tener actividades al 100%, ¿no? De hecho, justo una de las regulaciones que marcan los semáforos es que, bueno, pues no más que puedes tener como actividad de recuperación es al 30%, no puedes recuperarte al 100%. Entonces, imagínate en el sector turístico, en el sector comercio, pues es sumamente complicado regresar a, a, a un cuarto de tu capacidad instalada, ¿no? Es, 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 la verdad es que es, es, es difícil. Entonces, pues difícilmente la recuperación se podrá dar en la misma velocidad en la que se, en la que ocurrió la pérdida, ¿no? La recesión. Por ahí, hoy en la mañana y el fin de semana hemos estado escuchando, ¿no? Diversos analistas que, que comentan, tanto privados como del gobierno, en fin, que, que, ¿cómo va a ser la recuperación? Que si va a ser en forma de V, que si va a ser en forma de L. La verdad es que, eh, la única o una de las posibles condiciones que pudiéramos garantizar para tener una recuperación de tipo V es justo que la capacidad de, 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 de actividad económica se regresase al 100%. Y eso no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir por condiciones, por condiciones propias, eh, de, de, de salud. ¿Me oyes? ¿No los perdí? De repente perdí. Ah, ahí estás. Perfecto. Sí, perdón. Es que, ¿cómo anda fallando el internet? Luego perdí la imagen ahorita tantito y, y pensé que habíamos cerrado la, la conferencia. Perdón. Entonces, no. Eh, difícilmente, eh, la recuperación va a ser de tipo V si las actividades económicas no se recuperan al 100%. Y eso, digamos, eh, analizándolo a nivel, a nivel, a nivel global, a nivel nacional. Ahora, vamos a hacer un análisis un poco rápido respecto de los diferentes tipos de empresas. Voy a, 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 agregar las micro y pequeñas en un sector y las, y las, y las medianas, y las grandes en, en otro sector. Porque la verdad es que por las características propias de cada empresa, eh, eh, me parece que es sumamente pertinente. Eh, voy a empezar con las grandes empresas y las, y las medianas. Este tipo de empresas tiene una estructura y una organización diferente, ¿no? Más consolidada. Eh, hay, digamos, cierto colateral que puede, eh, ser utilizado para solventar, digamos, planes de contingencia. Y seguramente hay, eh, elaboraciones de, de, de continuity business, ¿no? Eh, o de, de emergency para, para, para poder solventar este tipo de emergencias. Pero además tienen una característica adicional que son sujetos económicos que pueden acceder fácilmente a deuda. Ya sea porque la coloquen en mercados o porque la contraten, ¿no? En el sistema financiero. Pero, pero digamos, son sujetos de fácil acceso a, a, a instrumentos de deuda. Y eso es lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Grandes consorcios, grandes empresas que o reestructuran, ¿no? Su deuda actual, eh, o colocan, ¿no? Mayor deuda justo porque, bueno, pues, la recesión económica no ha permitido, eh, perdón, el distanciamiento social no ha permitido que dentro de la recesión económica, pues, podamos tratar de reincorporar o de recuperar el nivel de actividades económicas. Este tipo de empresas, la verdad es que me parece que no es anormal que reestructuren su, 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 su deuda o que la contraten. Pero, pero sí hay, digamos, un, un riesgo que puede estar latente en el futuro. El riesgo es que si la, que si la, la recesión económica o el nivel de actividades económicas no se recuperan, eh, pues la, la, la constante reestructuración de deuda o, o contratación de deuda puede generar una burbuja y estallar en una, en una crisis financiera, ¿no? Esa es, digamos, el, el, la, la principal, eh, eh, alarma que, que, que podemos ver de ese lado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no están encontrando, particularmente a nivel nacional, no están encontrando eco o voces en otros sectores para poder, eh, enfrentar, digamos, la pandemia de manera más, eh, integral o de manera más amplia. Eh, me parece que ese es el rasgo fundamental de estas, de estas, eh, de este, de estas dos categorías de empresas, las medianas y las grandes. Del lado de las micro y pequeñas, pues no, por supuesto que su estructura y el tamaño de la empresa y por supuesto que, eh, 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 su capacidad, pues no les permite tener acceso tan, de manera más sencilla a, 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 a contratación de deuda o reestructuración de deuda como el otro tipo de empresa. Entonces, la verdad es que hay el, el porcentaje de, de mortalidad en, 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 en este tipo de empresas es mucho más grande, pues porque en efecto llega un momento en donde es insostenible y, 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 y un crédito de 25 mil pesos, pues la verdad es que no va a ayudar a solventar, eh, una actividad económica para, para, para ese tipo de empresas, ¿no? Más bien es como, pues es más bien como, pues sí, como una ayuda, pero no es un crédito que me ayude a reconstruir un proceso productivo o de servicios de manera, eh, continua a lo largo de un intervalo de tiempo en mediano plazo. O sea, no, no, es, es muy complicado. Estas empresas me parece que, como lo he indicado, como, como, como muestra su, su tasa de mortalidad, pues sí están más, eh, eh, destinadas al, al fracaso, a la quiebra. Muy pocas lograrán recuperarse. Eh, y eso la verdad es que es, 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 es muy complicado porque además son las que, en, 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 en porcentaje de proporción respecto del total, eh, tienen la mayor cantidad de generación de empleos, ¿no? A pesar de que son micros y pequeñas, son más, más grandes, el nivel de empresas, son, el número de empresas son más grandes que las medianas y las grandes. Entonces, eh, pues de ahí vemos, ahí entendemos, o podemos entender, eh, una segunda perspectiva de dónde proviene este millón y fracción, ¿no? ¿No? Milón doscientos de desempleos que se han registrado hasta ahora. Eh, porque son micros y pequeñas empresas que no, pues que no logran, que no logran sobrevivir. Eh, y por último, ya para, para, para llegar, digamos, al, 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 al final de esta, de esta segunda, de este segundo tercio de la charla, eh, aprovechando esta caracterización que hicimos, eh, hay, hay un aspecto adicional que me parece que es sumamente relevante con considerar, que nos va a dar la, la introducción hacia, hacia, hacia dónde tenemos que esperar que la economía se mueva. Eh, mucha, un, un, creo, creo yo que una de las razones principales por las cuales, eh, estas, estas empresas están teniendo fuertes problemas es porque su actividad económica esencial está basada fundamentalmente con la interacción presencial o física con el cliente. Ese tipo de empresas, ahora, bajo este nuevo esquema, bajo la forma en como la economía está cambiando, en como se está reaccionando, se está adaptando, van a tener, eh, un panorama muchísimo más complicado en el corto y en mediano plazo. ¿Por qué? Pues porque, eh, independientemente del, del, del análisis en temas de salud, de si existe la vacuna o no, mientras estemos inmersos en este escenario, pues un consumidor, antes de evaluar los fundamentales de la economía, que son precios, calidad, cantidad, etcétera, pues ahora también tiene que incorporar en su análisis el tema de la salud, ¿no? Entonces, un, 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 un negocio, una empresa, un, un, un proveedor de servicios cuya, cuya actividad económica esencial o fundamental esté, eh, eh, fuertemente vinculada a la interacción física, digamos, un spa, un, 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 un gimnasio, este, los cines, qué sé yo, este, pues la verdad es que la recuperación va a ser muy complicada, porque por primer, por, 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 por principio de cuentas, es extremadamente difícil que logre, eh, tener una apertura al 100%, será gradual. Y luego, mientras esa, esa parte gradual pasa, es decir, que se le permita solo la apertura en un cuarto de su capacidad instalada. Entonces, eso no necesariamente significa que en realidad sí va a llenar ese cuarto de su capacidad instalada, ese 25%. ¿Por qué? Porque ahora depende del lado de la demanda, ajustarse, ¿no? A ver si, eh, antes de analizar los fundamentales, pues tengo los, la, la seguridad, la certeza respecto a las condiciones alobres para ir y adquirir los servicios o los, o los bienes, eh, al respecto. Eso la verdad es que pone un, 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 un fuerte obstáculo a la actividad económica en general, porque fundamentalmente en, en países no desarrollados como el nuestro, pues la plataforma tecnológica no es, eh, un medio fundamental o esencial para llevar actividades económicas, ¿no? Sí lo puede ser a lo mejor en los países desarrollados, pero en un país no desarrollados como el nuestro, la verdad es que no es así. Eh, eh, entonces, a diferencia de estas, estas empresas que, que, que se enfrentan a este obstáculo, hemos visto, por ejemplo, muchos otros casos en donde empresas que se han podido ajustar a, eh, la proveeduría de servicios o de bienes a través de las plataformas virtuales y o digitales, eh, pues han podido solventar, ¿no? Digamos, esta pandemia, a lo mejor no en casos, no, hay, hay unos que otros casos exitosos, muy, muy exitosos por cuestiones naturales, ahorita si quieren platicamos de ello, pero en términos generales, eh, han podido sobrellevar, solventar, eh, la, 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 la recesión económica de la mano con la pandemia, de manera, digamos, adecuada o, o, o de manera decente, de manera eficiente. Eh, hay algunas otras que se han tenido que ajustar, ¿no? Pasar del ámbito presencial al ámbito digital y, y seguramente si, si logran adaptarse de manera correcta a ese, a ese nuevo estilo, a esa nueva forma en que la economía se va a desenvolver, de desenvolver, pero en los próximos, próximos, próximos meses, eh, no creo que tengan problema alguno en, en salir, en salir adelante. Eh, pero las otras no. Y eso nos lleva a la parte final de la charla que tenía yo planeada para ustedes, que es, ¿cómo esta innovación tecnológica que alargó el ciclo en este, en este, en este milenio, digo, en este siglo, perdón, eh, que alargó el ciclo en este siglo, nos va a ayudar a entender que es uno de los principales instrumentos de los determinantes del crecimiento de las entidades económicas en el futuro. Y es justamente ahí en donde vamos a encontrar que en efecto los mercados se van a tener que ajustar necesariamente a, eh, eh, el distanciamiento social, pero por ende el acercamiento digital, ¿no? O el acercamiento virtual. Eh, aquellas empresas que sean lo suficientemente innovadoras como para incorporar en sus procesos, eh, nuevas maneras de distribuir o de generar bienes y servicios, eh, incorporando el distanciamiento social serán las que sin lugar a dudas salgan adelante de lo que estamos viviendo, pero que sin lugar a dudas también hay otras que por la naturaleza de su actividad económica difícilmente podrán, eh, recuperarse, eh, aún tratando de incorporar, eh, servicios virtuales porque, porque no es propio de su actividad económica. O sea, eh, no me siento motivado a ir al gimnasio, eh, a través de una videoconferencia, me explico, o sea, a lo mejor habrá otros que sí, no, 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 no lo sabemos. Eh, y el, pero por ejemplo el spa, ¿no? El spa me parece que es el ejemplo más práctico. O sea, si, si, si nadie me da el masaje en forma física, pues no, no hace sentido, ¿no? Por, 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 por mucha seguridad que tengamos, por, por, por mucho distanciamiento, por, ¿no? O sea, el simple hecho de tener que salir de casa, o sea, eh, caminar por el estacionamiento, o agarrar el, el, el transporte público, o qué sé yo, o sea, te ponen un riesgo. La verdad es que uno nunca, uno nunca sabe. Tengo un muy buen amigo mío que es doctor y me comentaba. Muchos, muchos de, 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 de mis, de mis, de mis, eh, pacientes se han contagiado en, en, en ámbitos en donde menos se lo esperaban, donde menos creían que podía pasar, ¿no? En una reunión familiar, en el ámbito laboral, por supuesto, en, en el, en el transporte público, incluso en el privado, o sea, es, es, es muy complicado. Y todo eso, todo eso ahora está siendo incorporado por los agentes económicos, principalmente por los consumidores, pero también por, 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 por las empresas. Ese es, me parece, el rasgo distintivo de las empresas exitosas que van a, que van a sobrevivir de aquí en adelante, aquellas que puedan incorporarse a este cambio, ¿no? Porque el cambio va a estar no solo en las empresas, sino también del lado de la demanda de los consumidores. Y, y creo que, 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 que en ese sentido podemos tener buenas y malas noticias. Eh, si una gran proporción de las empresas logran hacer esta transformación virtual, digital, sin duda será mucho más rápida la recuperación y el rebote. Incluso puede ser, no, 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 no tengo yo la certeza, pero puede ser que, que deje de ser una L, ¿no? La forma de la recuperación. Eh, si, 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 si hay una gran proporción de empresas que logran hacer esta reconfiguración o transformación. Si no es así, la verdad es que difícilmente tendremos un rebote del mismo, del mismo, de la misma magnitud que la caída, ¿no? La recuperación sí será paulatina. Eh, y en términos generales la recuperación, me parece, no será total hasta que no exista, eh, certeza en el ámbito salud, es decir, hasta que no aparezca la, la, la vacuna. Me parece que en términos generales, eh, es la forma en cómo podemos analizar cómo está la economía en general, eh, y en lo particular en función del tipo de empresa, del tamaño de empresa y de, y de, y de cuál es la configuración esencial de su actividad económica. Estaba aquí, antes que nada, apuntando. Te agradezco. La verdad es que una plática súper clara, un panorama, este, bastante difícil, eh, un poco más difícil de lo que, eh, muchas veces escuchamos, eh, es, eh, pero bueno, la realidad es la realidad y no, este, no la podemos cambiar. Eh, te quería hacer tres preguntas antes de iniciar con las preguntas, eh, de los participantes, este, no sé si quieres que te haga todas de una vez. Como quieras, como gustes, sí. Sí. Eh, lo primero es, estaba escuchando hoy en la mañana, ¿no? Eh, que una de cada tres empresas en Estados Unidos están volteando a ver a México como una posible inversión, ¿ok? Eh, esto va aunado a la segunda pregunta que te iba a hacer, que al parecer el presidente Donald Trump de Estados Unidos ha sido bastante duro con, con los mexicanos, pero parece que es el mejor aliado en el sentido de que está en guerra comercial con China. Sabes las fricciones que existen entre el comercio en Europa y Estados Unidos. Entonces, para las empresas, y es más, la voy a ligar con la tercera. Para las empresas, eh, en Estados Unidos, ¿qué les queda? Les queda varias opciones, pero entre ellas resalta México. Por otro lado, vemos datos que dicen que México cayó entre las mejores, este, posiciones de, 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 bueno, las mejores opciones de invertir. Yo creo que Trump ha sido el mejor aliado de México en este sentido, sin darse cuenta, porque estamos firmando un tratado de comercio con Estados Unidos. Entonces, la mejor manera de entrar ahí puede ser México. La devaluación nos ayuda, nos vuelve más competitivos. Y luego, ligando ya todo esto para que me, 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 es tu opinión. Nosotros seguimos todos los días los mercados a las 10 de la mañana y revisamos, este, qué es lo que está pasando. Noticias, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que en todos los países del mundo existe un estímulo económico, ya sea fiscal o monetario, de manera sin precedentes. Aquí lo que está en riesgo es muchísimo. Hemos, hemos escuchado datos, inclusive que dice de que el Reino Unido puede pasar su peor recesión en 500 años. Yo no sé qué es 500 años. O sea, México acaba de ser descubierto por, bueno, llegaron los españoles a México hace 600 años. Entonces, pero todos los gobiernos están tomando medidas sin precedentes. Cientos, trillones de dólares, este, estamos hablando ya de trillones de dólares en todas las economías. En México no se ha visto absolutamente nada. El, el, la, este, el Consejo Coordinador Empresarial ahora parece estarse poniendo de acuerdo para poner un 1% del PIB como estímulos económicos. Y para terminar ya, para que me son muy fuertes, y ahora parece que las cosas están mejor. Entonces, liberar, bueno, ya no hay de otra, ¿no? Ya no hay de otra. Este, no me gustaría estar en el gobierno porque es un trade off entre la salud y el hambre, ¿no? Este, pero bueno, quería escuchar tu punto de vista entre la combinación de esto de que no hay estímulos económicos, pero los estímulos económicos en Estados Unidos pueden ayudar a impulsar las exportaciones de México y el tema de que estamos abriendo las puertas en base a una fecha y no en base a contagios. Sí, sí. Empezando por el análisis respecto de la zona de América del Norte, la región de América del Norte en términos económicos, lo que era el Tratado de Libre Comercio y ahora el UMSCA, siempre, la verdad es que desde la firma del Tratado de Libre Comercio, principalmente Estados Unidos y México, pero por supuesto que con Canadá también y todos los tres países de manera regional, por supuesto, han estado muy, muy integrados. La verdad es que los procesos productivos, manufactureros, industriales, en términos generales, dependen de manera muy fuerte entre los tres países. Es muy complicado cuando analizas alguna rama o incluso más grande algún subsector que no encuentres una integración muy fuerte entre los procesos productivos en esta región. Eso es algo que difícilmente podrá ser destruido y que si alguien en alguna ocasión lo logra destruir, pues tendrá consecuencias muy grandes. Entonces, no embalde la renegociación del Tratado de Libre Comercio. O sea, por supuesto que Estados Unidos no iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio, que fue al inicio una de sus primeras formas de resolver, según ellos, el problema. La verdad es que no lo iba a cancelar porque todo el mundo sabemos cuál es el nivel de interrelación entre nuestras economías. Ahora, ¿qué sí había que hacer? Bueno, pues actualizarlo, ¿no? Sí había algunos aspectos que el mismo cambio tecnológico que habíamos estado viviendo en este siglo no había sido incorporado y que por lo tanto volvía obsoleto el Tratado de Libre Comercio. Pero los procesos productivos entre las tres economías están sumamente interrelacionados entre sí. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la primera ventaja? Que es un mercado natural para cualquier productor, ya sea canadiense, norteamericano, estadounidense o mexicano. Es un mercado muy natural para seguir invirtiendo porque hay condiciones, porque hay ventajas. El Tratado de Libre Comercio, la segunda versión del Tratado de Libre Comercio, la verdad es que te permite tener ciertas ventajas en preferencia en precios, en cantidades. Los costos de transportación son mucho más bajos. Es más rápido, además, hacerte de insumos, ¿no? Estando aquí con el vecino del lado que traerlos de Sudamérica o de Asia, incluso hasta de Europa. Entonces, sí, por supuesto que tiene muchas ventajas. Además, estamos hablando de la principal economía todavía a nivel mundial que Estados Unidos. Entonces, sí, tiene muchas ventajas. Tiene una gran desventaja, una fuerte desventaja. Y esa es que si de manera virtuosa en el ciclo económico podemos encontrar grandes ganancias de manera simultánea entre los tres países, pues lo mismo ocurre en el círculo no virtuoso, ¿no? Entonces, si una economía, cualquiera de las tres, cae en un profundo bache, pues la verdad es que difícilmente podríamos tener indicadores de gran relevancia. Particularmente si además esa economía es Estados Unidos, olvídate, ¿no? O sea, por supuesto. Y bueno, esa es la razón fundamental por la cual la administración estadounidense, pues no chistó en declarar el estado de emergencia y sacó los 500 trillones de dólares para enfrentar el tema, porque por supuesto sabían que la consecuencia era extraordinariamente profunda. Y así como esa administración, como Estados Unidos, pasando a la segunda parte de tu pregunta, pues muchas otras economías a nivel mundial, sí, por supuesto, Canadá fue el primerito, ¿no? En sacar un plan superintegrado para rescatar a la economía. Francia, me acuerdo si fue el otro que no tardó en resolverlo. Alemania propia, porque la pandemia necesariamente te hace distanciar el consumidor del productor, eso es inevitable. Y entonces ya lo vivimos con lo de la influencia en un periodo mucho más corto, lo vivimos, teníamos una idea muy clara de qué era lo que iba a ocurrir. Y ahora con este nuevo virus, la verdad es que era de esperarse. Por lo tanto, los gobiernos reaccionaron, muchos de ellos en tiempo, ¿no?, con fuertes paquetes para atacar este problema, que también tienen beneficios y perjuicios. Me parece que los beneficios son muy claros. Evidentemente ayudas, ¿no?, a las principales empresas, sin importar el tamaño, sin importar el tipo de actividad económica que tengan, a resistir, a solventar. ¿Por qué? Pues si no hay desempleo. Y si hay desempleo, bueno, olvídate de la parte económica, que por supuesto no hay ingresos y se desploma más y hasta podemos regresar a la Edad Media. Pero también desata problemas de salud, desata problemas de inseguridad, desata, o sea, sin ingreso, sin ingreso difícilmente se puede llevar a cabo cualquier tipo de actividad humana. Eso es justo lo que en principio contemplaron las principales economías para salir adelante. En nuestro país, pues la verdad es que la administración actual no trae en el radar, no trae presente a hacer un plan de ese estilo. Y me salté la parte de los prejuicios de la deuda. La parte negativa de generar deuda soberana, pues es que hay que pagarla, ¿no? Eventualmente hay que pagarla, ya sea que nos las preste el Fondo Monetario, o otro país, miembro de la Comunidad Europea, o de qué sé yo. O sea, hay que pagarla y eso eventualmente tiene que verse reflejado en impuestos, ¿no? Hay que o aumentar la masa grabable o aumentar el porcentaje de impuestos con el objetivo de arraecerse de los recursos y pagar la venta. Que en el mediano y en el largo plazo tiene un impacto negativo en la calidad de vida, ¿no? De la sociedad, pero que en el corto plazo resuelve los problemas. Ese es, digamos, el prejuicio. Entonces, regresando a la parte de México, no, pues en efecto no hay, no hay ningún plan que se contemple de ese estilo. No hay estímulos fiscales que se hayan elaborado. A ver, justo empezó el tema del análisis de los paquetes, los principales paquetes económicos a nivel mundial, cuando nosotros estábamos pasando por las declaraciones anuales. Y literal, salió Hacienda, salió el SAT, salió el presidente de la República a declarar que, pues, no había marcha atrás, no había prórroga en el pago de impuestos. Eso, pues, por supuesto, deja sin recursos a las empresas en un escenario como el nuestro. Pero tampoco hay un plan de subvención, no hay un plan de subsidios, un plan emergente desde el gobierno federal que permita afrontar de manera integral este problema. Lo cual es un poco contradictorio porque, como economistas, todos teníamos la sensación, o la percibíamos, ¿no? Que el modelo económico que iba a utilizar el partido que está actualmente en la presidencia de la República, e incluso el presidente de la República, por supuesto que no iba a ser neoclásico, claramente en el discurso de toma de protesta, de posición, perdón, de la presidencia, hizo un análisis muy puntual sobre cómo había fallado el modelo neoclásico, y todo apuntaba que iba a ser keynesiano, ¿no? Que iba a ser una presidencia keynesiana. Y bueno, pues si mi memoria no me falla y mis maestros me enseñaron bien, pues la economía keynesiana está basada en el gobierno, ¿no? O sea, en el gasto de gobierno fuerte, en la participación fundamental del gasto de gobierno. No estamos buscando un crowding out en el sentido de sacar a las empresas y desplazarlas, sino es que más bien porque las empresas no pueden entrar, entra el gobierno, ¿no? En ese sentido, todo parecía apuntar que este sexenio iba a ser de ese tipo de corte, de ese tipo de modelo económico, pero pues no. No, en efecto no, no hay un plan, no hay subsidios, no hay apoyos del gobierno, y esa es la respuesta por la cual las empresas están buscando por sus propios medios, contratar deuda, ¿no? En la banca comercial. ¿Qué genera? Normalmente cuando tú contratas deuda a partir del gobierno federal, te da plazos más accesibles, tasas de interés más bajas con el objetivo de que te recuperes y luego ya a través de impuestos lo recupera. Acá adquirir deuda o contratar deuda en el sector privado, pues el riesgo es que la tasa de interés es más elevada y por lo tanto los pagos no son flexibles y eventualmente si no logras cubrir en la deuda, pues el problema se puede multiplicar porque la deuda sigue existiendo, alguien la tiene que pagar y tú ya quebraste. Pues sí, este, creo que, no sé si México es el único caso que yo he visto que no hay estímulos. Hasta ahorita sí, la verdad es que no me he puesto a analizar Cuba y este tipo de economías, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, las que más pudieran tener tendencia a estar en Sudamérica y no he visto hasta ahorita una economía de Sudamérica que diga, no, las empresas se mueren en la raya solitas. No, no he escuchado, ¿no? Incluso, por ejemplo, economías que tienen a lo mejor todavía un rasgo más fuerte en la izquierda como Perú, Bolivia, ¿no? O sea, no, no he escuchado, no he escuchado, en efecto, eso. O sea, realmente no, tienes toda la razón. Sudáfrica, pues, estamos hablando ya de que es su mayor déficit desde la Primera Guerra Mundial. O sea, ya no es la segunda, ya es la primera. Este, en fin, creo que el hecho de que seamos los únicos es como el chiste de que te dicen, hay un loco en sentido contrario en periférico, y dices, uno, todos. Todos están al revés, sí, sí, es muy complicado. La verdad es que es muy complicado. No sé a qué, en qué tiempo estemos. O sea, no sé si todavía sea tiempo para poder elaborar un plan integral con la participación del gobierno y rescatar el tema. Puede ser que nunca sea tarde, pero sí ya hay un alto índice de mortalidad de empresas, y si la cosa sigue igual, pues, difícilmente podemos encontrar solución a esto. Y eso, tarde o temprano, va a desembocar en el ámbito de la seguridad, que no es nada controlado actualmente. Ahora, imagínate con una profundización en una crisis económica, y a lo mejor, probablemente, si se desata una crisis financiera. En términos generales, es muy complicado. Estaba yo viendo las proyecciones del Banco Mundial respecto al impacto en la pobreza que va a tener la pandemia. Es impresionante. O sea, si tienen chance, métanse a la página del Banco Mundial. Vamos a retroceder lo que habíamos logrado en 20 años, en tres meses. O sea, es extraordinariamente increíble el impacto que tiene, justo por la separación, en este distanciamiento social, por la separación en las actividades económicas. O sea, es muy complicado. El impacto va a ser muy fuerte. Entonces, si hay un impacto fuerte a nivel global en la pobreza, pues los fenómenos que veníamos experimentando sobre inseguridad, migración, terrorismo, o sea, al menos van a permanecer constantes si no es que no incrementan. O sea, es un tema complicado. Bueno, pues bueno, ya voy a tomar preguntas de acá. Bueno, creo que ya has comentado estas. Se ve en el panorama, en el corto plazo, un apoyo fiscal. Ya mencionamos, bueno, mencionaste que no. ¿Cómo se puede acceder a los certificados de deuda que están emitiendo las distintas empresas? O sea, es a través de casas de bolsa, pero la pregunta es para ti. Sí, además, aquellas que colocan deuda son empresas públicas. Tienen que transparentarse la información, ¿no? ¿Cuáles son los sectores y países que saldrán fortalecidos en esta situación? Me parece que ya la contestaste, pero... Me parece que las economías que logren hacer una transformación de su actividad económica al ámbito digital o al ámbito virtual, hay muchas economías emergentes que lo están logrando. Por supuesto, las economías desarrolladas en eso están ya desde hace algún tiempo. Me parece que por ahí va, ¿no? Estos procesos de manufactura tradicional, artesanal, la venta al público directo, este tipo de cosas, si la pandemia no cambia, difícilmente lograrán sobrevivir. Las empresas, dice Daniel Slava, perdón, no mencioné los nombres, fue Gonzalo Cepeda, el de los certificados, Paulina Osorio, Osoria, sobre el apoyo fiscal, RM, sobre los sectores. Y dice Roberto Luna, ¿hay alguna empresa que no le afectó la crisis económica actual? ¿Y de qué sector? Sí, un caso que revisé muy bien hace poco más de dos semanas fue justamente Zoom. El caso de Zoom es extraordinario. Bueno, seguramente saben que es una plataforma que ha crecido exponencialmente, pero la forma en cómo creció y la forma en cómo logró posicionarse en el mercado de las comunicaciones digitales fue impresionante. Porque la compañía ya enfrentaba, digamos, competencia fuerte. Estaba Skype, que ya lleva muchos años, por supuesto WhatsApp, Facebook, ¿no? Las tradicionales, Webex, en fin, Zoom ya estaba por ahí, se me olvida por ahí alguna otra. Google, FaceTime, ¿no? Google Meet, Google Meet, esa es la otra, ¿sí? Entonces, la verdad es que la competencia era fuerte. Y en este año, en este año, su crecimiento fue literal exponencial. Algunos datos que recuerdo brevemente de esta compañía. 20 de abril, 19 de abril, perdón, 19 de abril del 2020, la aplicación tuvo 343,000 descargas nuevas en ese día. Solo en ese día, 343,000 descargas nuevas. La tasa de crecimiento de enero, de diciembre, perdón, de diciembre del 2019 a abril del 2020 en los nuevos clientes, fue de 169%, ¿no? Extraordinario. Obviamente, esto hizo que el precio de la acción creciera en 41%, ¿no? En los principales mercados bursátiles. Ha tenido un incremento exponencial respecto de, acuérdense que Zoom proporciona servicios gratuitos, ¿no? Hasta 40 minutos en una videoconferencia y luego, por supuesto, planes. El crecimiento en los planes de tener 10 millones de clientes en diciembre del 2019, al inicio del mes de mayo, pasó a tener 300 millones de clientes con un contrato de plan, ¿no? De recurrente. Tú, ahí está. Juan, Juan, uno de ellos. Entonces, este tipo de empresas, esta empresa, por ejemplo, la verdad es que creció, ¡uf! Sumamente fuerte, ¿no? Se creció exponencialmente por la naturaleza propia de su actividad económica. O sea, digamos, no es de extrañarse. Era, digamos, un efecto, debió de haber sido un efecto esperado, aunque no me parece en esa magnitud. Este tipo de empresas, o sea, en general, aquellas que se dediquen al comercio electrónico de cualquier tipo de servicio o de bien, Amazon, Mercado Libre, incluso, por ejemplo, la entrega a domicilio, ya de comida preparada, que también es por el lado virtual, los centros comerciales o las tiendas de autoservicio, que antes también solo dependían fuertemente de su ingreso por la interacción presencial. Ahora, con las plataformas, han, digamos, compensado las ventas también en el ámbito virtual. Son empresas que son exitosas y que seguirán siendo exitosas porque, afortunadamente, para este tipo de actividades económicas, el mercado puede ser trasladado sin problema a la mitad virtual. ¿No? Esas son, digamos, las empresas. Aquí hablan de una empresa mexicana en específico. ¿En qué sector? Pero... ¿Una empresa mexicana en específico que haya sido exitosa? No, no, no sé. No, no tengo en el radar. No sé, no sé. No. Tendría que investigar, se las debo por ahí, pero una empresa mexicana, 100% mexicana. No lo tengo en el radar. Yo tampoco, no sé, la verdad. Nos pregunta Iridian Tepal. Con lo que dijo hoy el presidente López Obrador acerca de que lo peor de la crisis económica ya pasó. ¿Estás de acuerdo? México aún no pasa su peor crisis. No, ahí es un gran tema ese. La verdad es que es muy complicado. A ver, ahorita... La verdad es que, bueno, con base en las estadísticas oficiales, el semáforo pasó a naranja. Pero también con base en las estadísticas oficiales, hemos visto que el ritmo de crecimiento de nuevos contagios no solo no ha decrecido, sino que sigue creciendo. Por lo tanto, como bien dices, Juan, es difícil identificar que en esta parte, la curva de la distribución, ¿no? Ya hayamos llegado a la cima. Llegar a la cima en la curva de la distribución implica justo que la tasa de crecimiento, que es totalmente diferente al número de contagios, que la tasa de crecimiento, es decir, la forma en como se van sumando más y más casos, se vuelva constante. Eso no ha pasado. Y empezamos a aperturar algunos sectores de la economía, incluso cuando desde la semana pasada o antepasada se empezó a comentar que estábamos en una nueva etapa de distanciamiento, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas ya estaba con actividades normales en la sociedad. Muchos de ellos, la verdad es que entendible, porque pues tienen que salir a buscar el pan. O sea, decíamos, ¿no? Aquellos cuya actividad económica depende fundamentalmente del contacto con el cliente, pues no hay otra forma más que salir a buscarlo. Alguien que ponle a los zapatos, ¿no? O sea, se me ocurren un millón, un millón de ejemplos. Y eso hace que cuando haya más movilidad social, pues el ritmo de contagios difícilmente va a disminuir. Al contrario, puede ser que incremente. Entonces, vamos a suponer que en un escenario optimista el ritmo de contagios se mantiene constante. Bueno, pues si se mantiene constante, eventualmente se va a colapsar el servicio de salud. Y eso también tiene implicaciones económicas, porque hay que destinar presupuesto, porque no, incluso el nivel de actividad económica va a caer, el nivel de calidad de vida en los hogares, sobre todo aquellos que sufren alguna pérdida, olvídense. Por supuesto que dejando de lado el análisis económico que acabamos de hacer, el análisis en salud nos tiene consecuencias económicas inevitablemente. Y eso es en el escenario más optimista de el ritmo de contagios se mantiene, ¿no? Es constante, o a lo mejor cae. Imagínense si sigue el ritmo de contagio como está hasta ahora. Pues sí, por supuesto que va a haber un colapso, por supuesto que va a haber gente que no se puede tratar, que no se puede hospitalizar, ¿no? Que a lo mejor va a tener que pagar un servicio privado, y a lo mejor ni eso alcanza, y anda deambulando. Me acuerdo perfecto de una noticia hace no mucho tiempo, tal vez dos semanas, seguramente la mayoría de ustedes lo recordará. Una persona que difícilmente tuvo la capacidad de respirar, estaba en el metro Miscuac, en la línea 12, la línea dorada, a las 2 de la tarde, hora pico, ¿no? Entonces, ya no podía respirar, se salió. Ahí a la altura de los torniquetes, me parece que el personal de seguridad le empezó a atender, mandaron a la ambulancia, llegó, lo metieron a una cápsula de respiración, se lo llevaron y sí tenía COVID. Pregunta, ¿a cuántos no contagió en ese momento? Dame un número, ¿qué te gustan? 10, 50, 100, vete light, mil, ¿cuántos no se pudieron haber contagiado solo por esa persona? ¿Cuántos de ellos saben que están contagiados y cuántos no? Y es solo un caso. Entonces, sí, por supuesto, esta cuestión, o sea, la forma en como lo planteo no es para alarmar, es para tener información y estar conscientes, ¿no? Pero lo cuento también para entender que estas cosas también tienen impactos económicos, ¿no? Y mientras los gobiernos estatales, municipales, y por supuesto el gobierno federal, no contemplen que la pandemia es un proceso de salud que tiene consecuencias económicas, pues difícilmente un plan podrá ser integrado en ese sentido para enfrentar todos los males económicos que estamos sufriendo. Y eso es algo que muchas otras economías se han incorporado. Sí, estábamos escuchando, bueno, estaba viendo hoy las noticias, el gobernador de Nayarit dice, el sistema de salud está a dos de colapsar, las funerarias están a su máximo, y como ejemplo, ¿no? Lo único que podemos ver son qué medidas han tomado una economía, qué medidas han tomado otras. Brasil hizo exactamente lo que estamos haciendo en México. Y hoy los datos de Brasil día a día están en 39.000, están en el World Health Organization, dice hoy que Brasil y México lo peor. Este, pero bueno, apoyando un poco con lo que hemos llegado. Y además, para cerrar el comentario, y además, el año se nos está acabando. ¿En qué sentido? Ahí viene otoño, invierno. ¿Qué hace? Que medioambiental, ambientalmente hablando, las condiciones sean más propicias para la propagación. Entonces, está... Y en Estados Unidos están hablando de que se va a juntar con la influenza. Sí, sí, por supuesto, sí. Dice, ¿qué tan cierto será que la recuperación económica sea en B? No, yo, a ver, en lo personal, difícilmente creo que va a ser en B. Yo solo veo, yo solo veo dos escenarios. El primero de ellos, que en este año, principios del que sigue, salga la vacuna, que la vacuna sea eficiente, ¿no? Y que por lo tanto, se logre una inmunización relativamente rápida a nivel global. Si eso es así, y a partir de ese momento, sin lugar a dudas, habrá un rebote más que proporcional en la recuperación económica de las actividades. Si no pasa eso, la recuperación no podrá tener ese tipo de rebotes, no, o sea, por sentido común, ¿no? Salvo que algo extraordinario, salvo que la teoría económica nos rebase y ahora los agentes económicos sean irracionales, difícilmente alguien en su sano juicio pondrá en riesgo su salud para poder solventar una necesidad, ¿no? A menos que sea una necesidad básica. Ahí sí, no hay pierde, o sea, pues como decía Juan, ¿no? O sea, o me muero de hambre o me muero de COVID, entonces, primero lo primero, ¿no? Ahí sí, ahí sí no, ahí sí no hay pierde, pero salvo ese escenario, la verdad es que difícilmente un agente económico pondrá en riesgo su salud para realizar alguna actividad económica. Entonces, eso hace que la recuperación no pueda ser proporcional a la caída, eso va a ser una recuperación mucho más lenta. Por primera vez, me parece, por primera vez en mucho tiempo, la recuperación económica depende de un factor no económico. Sí, esa pregunta la hizo Vicente León. Stephanie Solano desde Facebook nos pregunta en este momento en qué conviene invertir. Pues en empresas digitales, la verdad es que es una muy buena pregunta. Hace rato por ahí que nos preguntaron sobre una empresa mexicana que ha tenido éxito, la verdad es que no se me viene a la mente una, pero se me ocurrió algo que desafortunadamente es la realidad, pero bueno, así es. Las funerarias en términos generales pues están saliendo adelante desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente la verdad es que no es un chiste de mal gusto ni mucho menos un ver negro, pero pues por las condiciones propias del mercado, literal, eso está ocurriendo. Pero, ¿en qué conviene invertir? En toda actividad económica, decíamos hace rato, yo creo que ahorita el mercado está en toda aquella actividad económica que esencialmente no dependa de la interacción física con el cliente. Me parece que eso es ahorita en donde hay mayores probabilidades de generar retornos. Bueno, aquí nos dice Eduardo, Estados Unidos inyectó 500 trillones por la pandemia, sin embargo, el distrito, el déficit fiscal que ya viene arrastrado es preocupante aunado a las bajas tasas de interés de largo plazo de los bancos del Tesoro. ¿Cuál es su opinión sobre la situación económica en Estados Unidos considerando la guerra comercial en China? En efecto, la inyección, a ver, mucho de la inyección de los recursos fueron principalmente a las empresas que son más pequeñas, al tamaño de empresas más pequeñas. Ahí se fue y obviamente hubo muchos otros para el ámbito de la salud, sobre todo, la industria de la salud. Se reactivaron de manera, por la declaración de emergencia se reactivaron o se activaron producciones masivas en materiales de salud de la salud, de la salud, quirúrgicos, cubrebocas, ese tipo de cosas. Digamos que en ese sentido muchos de los recursos van encaminados hacia esa dirección. No es un esquema de subsidios, de créditos, ¿no? A la palabra tipo México, no es un esquema así en Estados Unidos. Por lo tanto, no es que permee de manera integral a todo el mercado o a toda la economía la inyección de recursos. Sí hay sectores sumamente focalizados que se volvieron beneficiarios de este tipo de recursos. ¿Cuál era la segunda parte? Perdón, eran los 500 millones y 300 millones y ¿cuál era la segunda parte? La guerra comercial en China. Ah, en la guerra comercial. ¿Cómo las empresas se van a ajustar después de esa inyección a las actividades económicas? Sí, eventualmente el comercio empezará a reaccionar, a regresar, a empezar a fluir, pero reitero, no podemos regresar. O sea, la recuperación no puede ser al mismo ritmo que la pérdida o no va a ser al mismo ritmo que la pérdida porque seguimos teniendo un problema de salud en medio de los hombres. O sea, ahí podrán tener todas las medidas, las políticas de seguridad interna, el uso de cubrebocas, la desinfección de áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por regulación, ¿no? Por regulación en la mayoría de los países sí hay un límite en el uso de la capacidad instalada. Y con capacidad instalada me refiero pues no solo a las instalaciones físicas, ¿no? A las plantas, a las oficinas, pero también al uso de los recursos humanos. A los trabajadores, a los directivos, a los empleados en general, no se les puede, que es muy riesgoso, posicionar como en la antigua normalidad al 100% en los espacios físicos. En ese sentido también hay un límite de la capacidad instalada. Entonces, ¿cuándo sí se puede? Cuando la actividad de algún trabajador puede ser llevada de manera virtual. Y es ahí en donde las empresas ahora tienen que ajustarse y voltear de manera interna y decir, ¿estos procesos, estos mecanismos, ¿es necesario que se realicen de manera presencial o no? Si la respuesta es no, se podrán ajustar de manera relativamente sencilla a esta nueva forma de actividad económica a nivel mundial. Si la respuesta es sí, sí necesito que estén de manera presencial, su recuperación será lenta. Hay aquí una respuesta a la pregunta que es a cuervo leído muy bien. Sí, puede ser que sí. Las cerveceras. Guadalupe Cruz. Luego, la pregunta en Facebook por Liliana España, ¿cómo se establece quiénes son más propensos a caer en pobreza? Mira, en principio hay un lineamiento establecido por la ONU, que es la línea de pobreza establecida por Consenso Internacional, que es ganar por debajo de dos dólares diarios como ingreso. Entonces, bueno, pues de entrada todas las familias que tienen un ingreso por debajo de esa línea se declaran de manera automática como familias en pobreza. Y ahí, digamos, no hay mucho por dónde analizar. Si las cosas siguen como están, difícilmente ellos podrán mejorar. Analicemos los que están por arriba. Analicemos aquellos que tienen un ingreso por arriba de los dos dólares diarios, pero que de repente pierden el empleo o no lo pierden, pero la deuda se los, una deuda que tienen, a lo mejor una deuda automotriz, una hipoteca, qué sé yo, se los empieza a comer, incluso microempresarios, decíamos microempresarios que puedan acceder a deuda o que utilicen la deuda para solventar problemas y que la deuda se los coma o necesariamente tendrán que cerrar. Entonces, ¿cómo establecer quién se vuelve sujeto de disminución en su nivel de vida en términos de pobreza? Pues todos aquellos que a raíz de esta recesión económica de la mano con la pandemia, reitero, porque van de la mano no las dos, se queden sin ingreso por un periodo más alto de seis meses, que además es el, en promedio a nivel nacional, aquí en México el empleo friccional es en promedio seis meses, ¿no? O sea, alguien pierde el empleo y tarda en promedio seis meses en recuperarlo. Alguien que tarda más de seis meses automáticamente empieza a disminuir su nivel de calidad de vida y por ende le pega en su indicador de pobreza. Más aún, hemos tenido, a ver, yo conozco muchos ejemplos de empresas que con el objetivo de evitar el despido masivo de empleados prefiere hacer recortes y entonces están disminuyendo los sueldos, salarios, entre 25 y 30%. Entonces le dicen al trabajador, perdón, discúlpame, no te quiero correr porque tengo que disminuir para aguantar. Ese recorte en el ingreso automáticamente implica un indicador negativo en términos de pobreza porque lo que no se recorta es los gastos, ¿no? O sea, gastos fijos, los gastos fijos no se recortan, o sea, hay que pagarlos sí o sí. Entonces eso te come, automáticamente te come. Se me pasó una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo consideras que podría ser, dice Juan Pablo Nieto, el dólar, la divisa de reserva? Ay, esa es una pregunta bien complicada, yo mismo me la he hecho en varias ocasiones. No depende nada más de aspectos económicos o financieros, la verdad es que la razón o una de las muchas razones por las cuales se decidió el dólar fue por la hegemonía, por la presencia que tuvo Estados Unidos en las guerras mundiales, por lo que implicó que estuviera del lado del bando ganador, que fuera de los primeros en llegar a los espacios ocupados por los enemigos y quedarse o apropiarse de lo que sea que se encontró, ¿no? Procesos de producción, blueprints, manufacturas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que hay un gran entramado de por qué ahora el dólar es la moneda de reserva y no otra. tendrían que pasar cosas extraordinarias mucho más en términos políticos y de configuración geopolítica a nivel mundial que cuestiones meramente económicas y o financieras para pasar de una moneda a otra o generar una moneda única, ¿no? La verdad es que es muy complicado. Vamos a tomar ya un poquito algunas preguntas. Bueno, dice Eduardo, aquí nos ayuda con algún dato que dice que Estados Unidos ya trae un déficit acumulado de 27 trillones de dólares. Dice Rodri, ¿qué pasaría si el gobierno disminuyera el gasto en el salario de los altos funcionarios como apoyo solidario y las empresas privadas se sumaran? Pues, la reducción es poco significativa, ¿no? Incluso haciendo recortes, el gasto corriente del gobierno es poco significativo en comparación del tamaño de la economía, de cualquier economía, o sea, pongas, analízalo, este mismo aspecto, analízalo en una economía como Belice o alguna centroamericana, una economía pequeña o analízalo en la economía más grande. En general, la proporción del gasto corriente que representa en términos del PIB en cualquier nivel, en cualquier tipo de economía es sumamente pequeña. Realmente se requiere de una gran cantidad de recursos para contener de manera masiva el tamaño de una economía. analicen los planes de contingencia de las economías avanzadas, ¿no? Y en efecto, eso genera un gran endeudamiento y yo creo que ahí está la principal variable de análisis. El problema no es que los gobiernos decidan endeudarse para solventar la crisis. Me parece que eso tendría que ser natural, descontado, sí o sí. O sea, lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos estamos fritos. Más bien, una vez que ya se hizo eso, que ya se implementó, ¿cómo le vamos a hacer todos para pagarlo? Porque hay que pagarlo, ¿no? Eventualmente. Y ahí hay de dos sopas, política económica, monetaria o fiscal. Aquellos que tengan como Estados Unidos la capacidad de pegarle a la política monetaria seguramente lo harán. La mayoría tendrá que ser fiscal, ¿no? O sea, tendrá que ir por el lado de la política fiscal para rehacerse los recursos y pagar la deuda. De lo contrario, pues, se vende una crisis global de endeudamiento impresionante. Ojalá que no lleguemos a eso. Ojalá que no. Aquí, de hecho, una pregunta bastante relacionada a este tema. Dice, el dólar se ha estado depreciando y trae un déficit fiscal creciente a usted le preocupa, dice Eduardo. Sí, eventualmente sí. A ver, además acuérdense que la economía está sustentada en principios contables, ¿no? O sea, si hay un ganador en un lado, hay un perdedor en otro. O sea, eso ya todos supongo lo tenemos más que entendido. Eventualmente, claro, eventualmente la deuda de unos países se traslada por ya sea el comercio o por la migración o por algunos otros mecanismos de manera mundial. Entonces, sí, por supuesto, el endeudamiento, por ejemplo, en Estados Unidos eventualmente se traslada a otro tipo. la economía se ajusta, aumentan aranceles o aumentan impuestos, servicios, no sé, hay una infinidad de mecanismos, comisiones, se cancelan programas de ayuda humanitaria, lo que sea que haya que hacer para hacerse los recursos y pagar la deuda. Y entonces, todo eso se traslada en términos de salud, en términos de seguridad, entre, por supuesto, económicos y financieros, en términos de pobreza, ¿no? Al final, los principales canales de desahogo de los males económicos y financieros llegan a ámbitos fuera del análisis económico y financiero. Reitero, terrorismo, salud, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, este, preguntan un tema de fibras, este, Rubén Trejo dice, ¿podría volver a suscitarse una caída más estrepitosa por cuanto se va a ciertas inversiones como las fibras, teniendo en cuenta que es un sector que se vio beneficiado por la reactivación económica y si estás a favor del IBU, el IBU. Este, respecto del tema de fibras, es uno de los pocos mercados que no ha tenido ni indicadores positivos ni indicadores negativos. Yo creo que la razón fundamental es que, a ver, alguien que posee este, no sé, bienes inmuebles de gran envergadura o cosas así, difícilmente se va a deshacer de ellos en este, en este momento, ¿no? O sea, justo por la incertidumbre, justo por la contracción de los mercados, no sé, o sea, los precios se pueden desplomar, no sé, o sea, la verdad es que si es un mercado que no sé, no, no, no considero se pueda analizar de manera puntual ahorita, porque reitero, los indicadores son mixtos. De la interview, la verdad es que sí es complicado, o sea, es un tema que es muy delicado, tiene muchas perspectivas, análisis, hay incluso cuestiones hasta de temas éticos por ahí, es difícil tomar una postura, yo mismo me encuentro ahorita indeciso, o sea, no, no, no le veo, no le veo aplicabilidad, no le veo, no sé, no sé, no me suena a mí en lo particular, todavía es algo que no puedo tratar de entender cómo pueda funcionar. Bueno, pues con eso yo creo que terminamos con las preguntas, este, gracias a los que preguntaron y a lo mejor poder sacar algún tipo de de conclusión, este, esto es lo que yo entiendo de lo que me has dicho, nos has dicho a todos, ¿no? No hay, no puede haber un plan de sanidad o de distanciamiento social si no va acompañado de un plan de estímulos económicos los cuales quieras que sea porque la gente no se va a quedar en casa si no tiene que comer, ¿no? Y a medida que, este, tiene que ser las dos, ¿no? No es una o la otra, ¿no? Este, eso es lo que entiendo un poco de lo que mencionas y a lo mejor viendo un poco a futuro, este, eso es lo que entiendo, pero me gustaría conocer tu opinión, ¿cuál sería el escenario ideal por Salvador? Sí, el escenario ideal sería que la vacuna fuera patentada y sacada lo más rápido posible y entre más rápido posible, segura, sin lugar a dudas, la recesión económica tendría más posibilidades de recuperarse prontamente. Es un análisis que no depende de variables económicas, ¿no? Incluso puede todavía caer en ámbitos de una vez que se encuentre la patente de la vacuna y se patente, etcétera, etcétera, cómo se desee, si se desea hacer lucro o no de la vacuna, si la van a vender a precios accesibles o no, o sea, ahí todavía hay un análisis mucho más profundo. Me parece que sería de gran ayuda que la vacuna saliera lo más rápido posible. Ya analizamos qué pasa si no sale. Lo que sí sé como a forma de reflexión final es que cada día que pasa falta menos para salir de este problema. Eso es sin lugar a dudas, o sea, la verdad es que la humanidad saldrá de este atolladero, uno de los principales, ¿no? Como dato, ha matado a más personas que la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, saldremos de este atolladero, la economía regresará, rebotará, va a algunas ocasiones que el rebote será grande, algunas otras el rebote será pequeño, pero eventualmente saldremos, después de la tormenta viene la calma, eso no hay ninguna duda, ¿no? No me queda duda que eso sea así. Más bien el tema está en cuánto tiempo tardaremos en salir, de qué forma vamos a salir. cada país ahora sí, a diferencia de, por ejemplo, en crisis anteriores, ahora sí me parece que de manera muy clara el proceso de globalización no estará inmerso en esta recuperación, me parece que cada país, cada región se recuperará a ritmos distintos, con condiciones distintas, propias de su educación, su cultura, su posicionamiento geográfico, su configuración política, etcétera, etcétera, habrá distintas configuraciones, pero eventualmente este problema se eliminará y tendremos que prepararnos para los que vienen porque seguramente tendremos más cosas que estaremos enfrentando como variedad en un futuro no muy lejano. Pues, este, Salvador, no sabes cómo te agradezco que nos hayas dado esta plática súper, súper clara, este, con datos que sustentan lo que estás mencionando, es un panorama, tenemos que aceptar la realidad, ¿no? Tenemos que ver la realidad y no, este, basarnos en expectativas que no tengan sentido, yo creo que ha sido una de las mejores charlas, sobre todo por la relevancia que hemos, que hay hoy en día, y te agradecemos muchísimo a la Universidad Panamericana como siempre, este, es una institución, pues, este, que te digo, yo fui alumno de la UP, prepa, este, que bueno, a lo mejor, no el mejor, pero, pero, de verdad que te agradezco muchísimo, gran, gran, este, exposición de lo que está pasando. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes, a los que están dándome las gracias, ahorita, en vivo, muchas gracias por la atención, muchas gracias por, por, por la invitación, ¿no? Sobre todo, yo no sabía que eras ex alumno de la, de la UP, qué bueno, ¿no? La ASCLA, la Universidad Panamericana, es un, es un muy buen lugar para, para desarrollar la mente y poder hacer este tipo de análisis de manera profunda, es, 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 es un gran ambiente en donde uno puede desarrollar su capacidad de análisis sin problema, ¿no? Los esperábamos aquí en la Universidad Panamericana, qué gusto saber que has egresado y muchísimas gracias por, por todo. No, no, yo creo que, este, los agradecidos somos nosotros, me refiero a los que te estamos escuchando, eh, de que nos hayas prestado tu tiempo, de que la Universidad Panamericana nos haya apoyado con esto y, y, y bueno, pues, este, aquí los mensajes de, de agradecimiento, eh, y, le recordamos que mañana tenemos dos webinars, este, a las 10 y a las 12, los que están esperando el webinar de cómo funciona PipTrade, vamos a continuar ahorita, Salvador, una vez más, te agradezco muchísimo y gran, gran, este, exposición que nos diste. Gracias a, gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gracias. Bye, bye. Bye.